Hoy, en el aniversario de su nacimiento, tenemos la gran oportunidad de confirmar ante toda la sociedad que Gran Canaria reconoce la grandeza intelectual, literaria, política y moral de Benito Pérez Galdós. Hacemos nuestro un legado relevante de pensamiento progresista, de compromiso moral regeneracionista, de actividad política con ideales democráticos y sociales y con una categoría literaria que lo hermana con el mismo Cervantes. Estamos en otro tiempo, pero Galdós sigue vigente porque su reflexión ahondaba en valores consustanciales con la dignidad de las personas y con el progreso democrático de los pueblos, y ese análisis sigue siendo urgente. Pero además, y eso sí es preocupante, porque parte de las fracturas y las contradicciones que Galdós denunciaba y que la sociedad española padecía en el tránsito de los siglos y en los cambios de regímenes, algunas siguen sin resolverse. Reconocer a Galdós celebrando el centenario de su muerte y el aniversario de su nacimiento con el bienio galdosiano diseñado por este cabildo es un acto de justicia de vida. Hoy festejamos orgulloso su obra imprescindible en la cultura contemporánea, su defensa de la libertad, la justicia, la igualdad y la decencia en los asuntos públicos. Y la defensa de esta isla en momentos cruciales, orgulloso de defender a su queridísima patria, a Gran Canaria. ¡Feliz aniversario, Don Benito!